Gracias Hola guapo Hola guapa Toma este es mi numero de telefono Vaya que espabilada Vamos a ver que cenamos hoy Mira que pone aquí, pelotas de caballo con semen Joder Que muerta de hambre Pues si, soy una muerta de hambre y voy a pedir dos menús y una botella de coca cola Me cago en la puta es la primera vez que como semejante plato de 5 estrellas Machote Venga cabrón para de mirarme a las tetas Cuéntame algo de tía que te dedicas Nada solo me masturbo Uy que rico Puta cachonda En realidad soy un rufián y un violador de niñas ¿Y te pagan bien por el trabajo ese? Pues es muy variado Depende de que va la cosa Pues cuéntame un poco que cosas haces Me gusta mucho que me la chupen Pues a mi me gusta mucho chupar pollas duras Sobre todo esas que se corren en mi boquita Venga cuéntame mas cosas Que guarra eres Sabe Dios cuantas pollas te has tragado Eres una puta barata Puta barata Que dices maricón Venga ahí va un chiste Viene una puta por la calle bien caliente Que se viene metiendo el dedo ahí debajo Luego pasa un bisexual y le dice Que haces mija Puedo hacerlo yo también Y lo hace y luego llegan a un motel Se meten y ahí se da cuenta Cuando se la mete Pues ella le dice que mas para adentro Y luego se va Y uno le dice Ay huele a pez crudo Y el le contesta Es que no me lave la boca Vaya A que chiste mas malo parece Que se lo has copiado a farruquito Deberia chupartela ahora mismo Y despues cortarte esa polla A ver si despues aprendes a contar Chistes mas graciosos No sabes con quien te estas comprometiendo Hijo de puta Ahora mismo me gustaría Meterte el puño por el culo Hasta que chilles como un niñato Tonto Venga va un chiste Que ocurre cuando un hombre se come un mosquito Que tiene mas cerebro en el estomago Que en la cabeza Me cago en tu puta madre Porque no te ries o cabron Me das asco Machote Desde que estoy aqui sentada Me estoy metiendo el consolador en el coño Dejame ver Ya Ya te gustaria A ti niñato morboso Que solo sabe cepillarse A niñas inocentes Que andan por ahi Haciendo auto stop Antes de follarme Quiero que seas mi esclavo Para besarme los pies Pues encantado Eres muy guarro Asi me gusta nene Puta guarra Lo tengo tieso Te espero en la cama Voy pa' ya morena A niñas inocentes A niñas en la cama A niñas en la cama A niñas en la cama A niñas en la cama